A los 150 años de su muerte, Gustavo Adolfo Becker sigue siendo, él mismo, una leyenda oculta tras la fama del poeta romántico y bohemio que no fue exactamente. Paseamos la Sevilla de Becker, esta que lo trató con desafecto, tratando de desvelar el enigma de uno de nuestros primeros poetas modernos. La relación de Gustavo Adolfo Becker con Sevilla se inicia en este barrio de San Lorenzo porque nace muy cerca de esta plaza en la calle Conde de Barajas. Esta casa natal de Becker es uno de los pocos edificios que se conservan relacionados con él porque hay que decir que Sevilla se ha portado muy mal con Becker. La casa natal de Becker sigue en pie gracias a Rafael Montesinos que escribió una carta al rey para solicitarle que la declarara monumento histórico-artístico y eso sucedió en el año 1979. Pero si pensamos en otros sitios relacionados con Becker, pues es que prácticamente no existen. La venta de los gatos pues está que se va a caer, se va a perder si no se recupera. De esta casa de la calle Mendoza Ríos es de la que Gustavo Adolfo Becker saldrá de Sevilla para marcharse a Madrid cuando tenía 18 años. Gustavo Adolfo Becker en ese momento era un chico que tenía una gran educación tanto en lo que se refiere a retórica y gramática, literatura, latinidad, pero también había estudiado pintura. Era un chico pues muy despierto, muy inteligente. Tuvo una novia, una novia sevillana que era Julia Cabrera. La dejó en Sevilla y se fue a Madrid a buscar el amor que nunca encontró. Todo lo que Gustavo Adolfo Becker escribió referido a su ciudad natal a Sevilla lo escribió desde la nostalgia. Lo escribió todo en Madrid. Son textos en los que él siempre echa de menos a su ciudad, donde él expresa su deseo de reposar a orillas del gran Betis el día que muera, cosa que no sucedió. Se le considera como uno de los mayores poetas románticos y eso es un gran error. Gustavo Adolfo Becker se marchó a Madrid y allí nacería el primer poeta moderno de nuestra literatura. Hoy ya nadie duda de ese papel de revolucionario que tuvo Gustavo Adolfo Becker en nuestra lírica. Él de Sevilla se llevó toda la formación pero si se hubiera quedado aquí nunca hubiera sido el poeta, el escritor y el periodista que llegó a ser en Madrid, uno de los más grandes de su época. La imagen que se tiene de él es la de un bohemio, un pobre, un soñador y es una idea muy equivocada. Becker no fue un muerto de hambre porque Becker, aparte de ser uno de los periodistas más famosos del momento, más importante, que fue director de numerosos periódicos madrileños, fue también censor de novelas, con lo cual tenía un sueldo magnífico y tenía un buen nivel de vida. De esta puerta de la iglesia de San Vicente salieron los restos de los hermanos Becker el día 11 de abril de 1913. José Gestoso se empeñó en traerse los restos de Becker a Sevilla, pero en Sevilla nadie quería Becker, la universidad dijo que no, porque Becker ni había sido profesor, ni había sido alumno, la iglesia no lo quería porque decían que Becker había dudado y por lo tanto no podía venir aquí. Entonces José Gestoso estuvo 29 años luchando por traer a Becker a Sevilla. Ha sido un año en el que muchos actos de los que estaban organizados no se pudieron hacer, bueno pues por el motivo de siempre de este año, pero también es verdad que yo creo que se pueden haber hecho muchas más cosas por Becker. Yo en fin soy ese espíritu, desconocida esencia, perfume misterioso del que es vaso el poeta. ¡Ay! pensé, cuántas veces el genio se duerme en el fondo del alma y una voz como de Lázaro espera que le diga, levántate y anda. Gracias. 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 Gracias.